Voy a aprovechar ahora que estamos solos, para hablar de algo siniestro también, que son los huesos de Voltaire. Atención porque es un tema un poco macabro, todavía más macabro que el anterior. Saquen a los niños. Bueno, vamos a ver entonces, ya ahuyentados los niños, ¿qué sucedió con los restos de Voltaire? Para eso hemos consultado dos libros, uno ha sido Proyectos Póstumos, un libro que nos regaló hace mucho el doctor López Mato, y el otro ha sido Voltaire, un libro de Pierre Lepap, que es un crítico francés. En abril de 1791, en plena Revolución, la Asamblea Constituyente decidió dar sepultura a los hombres que habían participado de algún modo en la caída de la monarquía, y hacerlo en un lugar más o menos solemne. Para eso se eligió como panteón oficial la Iglesia de Santa Genoveva, y el primer santo laico fue Mirabó, el político. Bastó sólo un año para que Mirabó fuera expulsado de aquel paraíso cívico, y sus restos fueran enterrados en el cementerio de Clamart. Lo mismo le pasó a Marat. A un año de su muerte fue desalojado del panteón que había ayudado a inventar. Es decir que los vaivenes políticos, en París, en aquella época en Francia, también movilizaban a los muertos. Podías caer en desgracia incluso después de muerto. Pasados estos inconvenientes iniciales, habitar el panteón fue el mayor honor con el que el pueblo veneró a sus muertos ilustres. Hasta allí llegaron Víctor Hugo, Rousseau, Émile Solard, Jean Jorré, Voltaire, entre otros muchos. Pero la llegada hasta allí de Voltaire fue escandalosa. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Después de su peregrinar por cárceles, exilios, el prestigio de Voltaire crecía cuanto más se lo prohibía, y su influencia aumentaba cuanto más se lo perseguía. Allá, a sus 66 años, Voltaire decidió asentarse en Ferney a pocos kilómetros de la frontera suiza, todavía con la monarquía vigente. Allí pensó, si estoy cerca de la frontera suiza, si llego a caer mal a las autoridades, si mis nuevos libros les caen gruesos, puedo abandonar Francia tranquilamente menos que un gallo canta. Pero Voltaire ya no estaba para acrobacias políticas, y dicen que allí en Ferney escribió poco y se dedicó a envejecer. Voltaire no sólo era enemigo de la monarquía, sino también de la iglesia. Se miraba con muchísima desconfianza con la iglesia. Voltaire tenía mucho cuidado en escribir sin ofender, eludía el insulto de tal modo que resultaba todavía más ofensivo que el insulto, y resultaba ofensivo que no había manera de hacer caer sobre él el peso de la ley, porque se arreglaba para no decir las cosas y para sugerirlas con mayor fuerza que si la dijera. El caso que ahí los tenemos, cerca de la frontera suiza. Ya en 1778, a los 84 años, viajó a París Voltaire. Se enfermó y se murió el 30 de mayo de ese año en París, en la casa de un amigo suyo, el marqués de la Villette, que de pronto se encontró con un problema. Aunque Voltaire había irritado mucho a las autoridades eclesiásticas, quería y había pedido que se le diera sepultura cristiana. Poco antes de morir, había dicho que no eran tiempos para hacerse enemigos, ¿no?, en alusión a los miembros de la iglesia. El problema era que el marqués de la Villette no sabía de qué modo cumplir con el deseo de Voltaire, porque si bien no había sido excomulgado oficialmente, el obispo de París había firmado y había jurado que no iba a permitir el entierro de Voltaire en Camposal. Entonces, este amigo de Voltaire y algunos familiares trataron de cambiar esa disposición del obispo. Lo fueron a ver, lo chamullaron, pero todo fue en vano. Entonces, los amigos de Voltaire, sin decir que se había muerto, decidieron regresar con el cuerpo a Ferney, donde ya tenían todo preparado. Y decidieron enterrarlo antes de que la iglesia lo impidiera. Entonces, subieron al muerto en un carruaje, lo sentaron entre almohadones, como si estuviera vivo. Incluso los admiradores de Voltaire, que solían agolparse en la puerta de la casa del marqués de la Villette, creyeron que Voltaire regresaba a su hogar. Lo deben haber visto un poco desmejorado, eso sí. Pero en realidad Voltaire ni siquiera partía entero. El boticario, el señor Mitoart, expresó su deseo de atesorar el cerebro del gran pensador. Y no hubo oposición por parte de los sobrinos, que eran los únicos familiares que quedaban, ¿no? Que se conformaron con poder enterrar algo de su tío. Entonces, al ver que el boticario se quedaba con el cerebro, el marqués de la Villette, que después de todo había puesto la casa y se había hecho cargo del traslado y qué sé yo, reclamó el corazón de Voltaire. Y tampoco hubo oposición, más sí. El caso es que a último momento tuvieron que cambiar de recorrido. El carruaje en el que se llevaban sentado ahí a Voltaire, no fue a Ferney, sino a Célier, donde un abad amigo, un tal Mignon, tenía jurisdicción. Allí Voltaire fue sepultado secretamente dentro de la iglesia local, allí bien a la medianoche. Bueno, ya habían rezado seis misas por su alma cuando llegó de París la orden de prohibir el entierro. Y un sobrino le mintió al funcionario, le dijo que ya era demasiado tarde, que ya lo habían enterrado y lo habían hecho bajo cal, así que no lo podían desenterrar. El obispo entonces se conformó con prohibir toda misa, todo servicio religioso o todo monumento en recuerdo del pensador. Cuando llegó la revolución, resurgió la obra de Voltaire. Sus libros, sus escritos ya dejaron de ser censurados y lo curioso es que la pequeña iglesia de Célier, donde había sido enterrado, fue destruida por el furor revolucionario. Tanta bronca les agarró a los revolucionarios, a los de la revolución francesa. Abajo la iglesia, abajo la iglesia, justo destruyeron la iglesia donde estaba enterrado Voltaire. Entonces, ahí apareció, ¿quién? El viejo amigo, el marqués de la Villette, ahora ciudadano Villette. Y en un artículo le pidió el traslado de los restos de Voltaire para que recibiesen un trato digno como padre ideológico de la revolución y se pensó entonces en enterrarlo en el Panteón. Pero no todos compartían ese criterio. La comuna de Romilí, donde estaba la iglesia destruida, y los habitantes del pueblo vecino de Troaguié dijeron, no, Voltaire se queda aquí. Y en mayo de 1891, será de 1791, representantes de ambas colectividades, se encontraron en Solier para disputarse los restos de Voltaire. Y el asunto se puso violento, che. Porque justo que estaban ahí, llegaron los de la Asamblea Constituyente para participar de esa disputa. Y dijeron que Voltaire pertenecía al Estado. Y si lo que queda de Voltaire es propiedad del Estado, señores. Los habitantes de Troaguié, resignados, sabiendo que Voltaire se iba rumbo al Panteón, pidieron algo, dice algo, aunque sea para nosotros, pidieron el cráneo. Y los de Romilí, que también estaban en la disputa, dice, nosotros nos conformamos con el brazo izquierdo. Pero los funcionarios de París se negaron. El esqueleto completo debía pertenecer al Estado. Bueno, durante el desorden, sin embargo, alguien se afanó el tarso. Finalmente, el esqueleto fue declarado bien nacional y fue armado para su transporte a París, el 11 de julio de 1791. Pero la rapiña continuó. Los habitantes de Troaguié se afanaron el pie izquierdo y dos dientes. Uno de esos dientes fue a parar a manos de un cronista, Lemaitre, para que callase el robo que había presenciado, para que se mantuviera en silencio. Lemaitre usó el diente de Voltaire como amuleto, y cuando murió Lemaitre, se lo cedió a su sobrino, oportunamente dentista. Se desconoce el destino último de esta pieza. Bueno, por fin comenzó el traslado a París. La noche previa a su viaje definitivo al panteón, el cuerpo de Voltaire descansó en lo que quedaba de la bastilla, donde alguna vez había estado el mismo Voltaire prisionero. Y fue ahí en la bastilla donde él cambió su nombre, Voltaire cambió su nombre, de Aroué por el de Voltaire. Jean-Marie Aroué por el de Voltaire, que era uno de cuarenta sobrenombres. Ya en el panteón lo pusieron a Voltaire cerca de Descartes y de Rousseau. Sobre el cerebro de Voltaire, que como hemos dicho quedó en poder del boticario, poco se puede decir. El boticario se lo dejó a su hijo cuando murió. El hijo trató de donarlo al gobierno, pero no le daban bolilla. Finalmente el cerebro fue heredado por un empleado del boticario. Al morir este empleado, los bienes fueron rematados, pero el cerebro no se encontró. Ya en 1875 nadie tenía idea de dónde había ido a parar. Las aventuras póstumas del corazón fueron diferentes. El marqués de Lavillette había comprado la propiedad de Voltaire en Farnay y la convirtió en un centro de adoración de su amigo. Y ahí colocó el corazón sobre una columna en el dormitorio que una vez había ocupado Voltaire. Pero vino a suceder que el marqués empobreció y tuvo que alquilar la propiedad con corazón y todo. A un inglés. Finalmente, Villette decidió llevarse el corazón a su casa en París. Cuando murió Villette, su esposa conservó el corazón. Usaba la reliquia para proteger a sacerdotes que huían de los excesos revolucionarios, según se dice. El corazón pasó luego a mano de los de Villette y más tarde fue donado al obispo de Mulán. Escandalizado por el legado aquel, el obispo lo cedió a la nación. En 1864 gobernaba Napoleón III y consideró que lo más correcto sería retornar a aquel corazón a su sitio original. Es decir, al pecho de Voltaire. Entonces fueron otra vez al panteón. Fueron al panteón donde estaba el esqueleto de Voltaire a ponerle el corazón que había vuelto al Estado también, después de dar toda una vuelta. Cuando fueron a buscar los retos de Voltaire, descubrieron consternados que no estaban allí, ni allí, ni en ninguna otra parte del panteón. Y también faltaba Rousseau. En 1864, casi cien años después, gobernaba Napoleón III. Bueno, indignación general. Los diarios decían, si este gobierno es incapaz de cuidar los restos de los grandes hombres, ¿qué queda para nosotros? Bueno, Napoleón III ordenó la investigación policial y se descubrió esto. Cuando cayó Napoleón Bonaparte, es decir, mucho antes, 50 años antes, en 1815, un grupo de fanáticos monárquicos decidió limpiar el panteón de todos los impíos. Los huesos de Voltaire y de Rousseau fueron quemados con cal viva y nadie sabe dónde se arrojaron las cenizas. Napoleón III, que sólo había podido guardar el corazón, lo instaló entonces en la Biblioteca Nacional, pero se extravió entre cajas y biblioratos y recién lo encontraron en 1924. Lo depositaron al pie de la estatua de Voltaire y de allí no volvió a moverse. Y es lo único que queda del pobre Voltaire. Nuestro destino es desparramarnos y perdernos. O peor todavía, que nos tomen por otro. Aprovechemos ahora que estamos enteros, antes de que la suerte nos lleve por ahí, ya convertidos en polvo en el viento. Dust in the rain.